Le digo rápidamente que se da a conocer los principales indicadores del sector manufacturero al mes de septiembre con un personal ocupado total respecto al mes previo de avance 0.4 0.4 por ciento y respecto al mismo mes del año anterior menos 3 por ciento horas trabajadas un avance de 0.5 por ciento pero con respecto a hace un año menos 4.7 por ciento la recuperación está siendo muy penosa y muy lenta por obvias razones que nos explica Ernesto Farrell Santuscoy fanático y este un aficionado que le va al Atlante Muy buenos días a todos ¿Estás serio? No, no, no ¿Te acabas de levantar? Exactamente ¿O no te gusta que te digan que eres del Atlante públicamente? Dime, reconocelo Hay personas que le van al Necaxa, no te preocupes No, Cruz Azul No, ¿qué pasó? No te metes con mi Cruz Azul Ah, tú eres de Cruz Azul No, yo soy de todos A mí me gustan, por ejemplo, las chivas porque tienen la costumbre de contratar solamente a mexicanos excepto a los entrenadores y las chivas y me gusta también el Cruz Azul Ok, ya tengo que molestarte Ah, sí, pues vamos uno a uno Oye, dime rápidamente mientras que le pido a Miriam que turne a quienes nos lo soliciten El tramo El podcast que se llama Economía al Dente que hacemos Ernesto Fález Santos Coy y un servidor una vez a la semana Diez minutos y usted pone al corriente en cuestiones económicas Tu punto de vista de lo que quieras hoy Bueno, no pudimos explicar esta cuestión de de que por ahí en algunos medios se filtró que había la intención de utilizar las reservas del Banco de México para fonder a Pemex Pues creo que vale la pena aquí comentarlo, ¿no? Y entonces a mí me parece que la nota periodística periodística de la que salió esta información quizás no estaba del todo informada Tomaron como referencia una minuta de junta de consejo de administración de Pemex del mes de junio Y ahí en la nota periodística señalan que el consejero independiente Paullada Juan José Paullada pues hizo un señalamiento de que si ya se había analizado la posibilidad de que se usaran las reservas del Banco de México para que se invirtieran en papel de Pemex en deuda de Pemex, ¿no? Y entonces a raíz de esta información pues salieron varios varias declaraciones en particular la del doctor Esquivel vicegobernador de Banco de México puesto por la 4T diciendo esto no se puede va en contra de la ley hubo otra opinión también de un ex vicegobernador Manuel Sánchez también diciendo que pues el papel de Pemex tiene una calificación hoy pues muy baja ¿no? se considera que es un bono chatarra bono basura los papeles de Pemex y que las reservas tienen que ser invertidas en papel triple A a nivel internacional ¿no? calificación triple A pero a nivel internacional y con digamos alta liquidez bueno lo que tendríamos que comentar aquí es que la propuesta del señor Pauyada consejero independiente de Pemex es una propuesta mucho más integral de cómo poder ayudar a Pemex y consta principalmente de tres partes la primera tiene que ver con que Pemex requiere una inyección de capital mayor que lo que a cuenta gotas cada año le puede poner el gobierno federal y para esto lo que estaba proponiendo el señor Pauyada es aprovechar lo que son los remanentes del Banco de México para poderlos aplicar a una inyección de capital y a Pemex y da un mecanismo para que esto se pueda hacer porque en principio no es tan fácil que se pueda hacer y esto es básicamente porque cuando hay remanentes porque no todos los años hay pues hay reglas y las reglas son de que el 70% de las mismas que ya llegan a las que traen la Hacienda se tienen que aplicar solo y solo se pueden aplicar a eso a pagar la deuda del gobierno federal y el 30% se tienen que ir a inyectar a incrementar los fondos de estabilización que ha implementado nuestro estado no es el gobierno actual de hecho el gobierno actual heredó pues cantidades importantes en los fondos de estabilización que venían precisamente de estos remanentes y ya se nos acabaron por ciertos en dos años y el mecanismo que planteaba el señor Pavia es que calculó que a 2250 cuando hizo su documento para este tipo de cambio el gobierno mexicano podría recibir 400 o 500 mil millones de pesos pues entonces decía que el gobierno asuma deuda de Pemex por ese importe y entonces al 70% del mismo y entonces ya se puede aplicar este remanente pero como esos remanentes al final de cuentas vienen de una eventual plusvalía que se puede generar en las reservas internacionales si es que el tipo de cambio cierra arriba de como empezó el año entonces por eso que quizás el periodista tomó a las reservas en lugar de los remanentes en la nota la segunda propuesta del señor Paulyada es hacer ajustes importantes todavía en los impuestos de Pemex que todavía tiene una carga tributaria mucho más pesada que cualquier otra petrolera similar tiene en el mundo y la tercera propuesta es que se haga un programa de hasta 10 mil millones de dólares de emisiones de petrobonos nuevos petrobonos y con esto podría incluso evitarse usted le baje la calificación ahora mismo esa es la propuesta del señor Paulyada nada más quería comentarla con ustedes muchas gracias Ernesto como siempre un enorme placer muchísimas gracias te mando un abrazo excelente fin de semana cuídate mucho y nos escuchamos el lunes primero Dios igualmente a ustedes muchas gracias